Daniel Bernoulli, un matemático, estadístico, físico y médico suizo, en 1738 expuso su descubrimiento. Explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Así, el principio Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y puede ser visto como otra forma de la ley de concentración de la energía. El principio Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Dice que la energía de un fluido es una constante. La energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Entonces, si la velocidad aumenta, la presión disminuye y viceversa. Si la velocidad disminuye, la presión no aumenta. Entonces, básicamente es a mayor velocidad, menor presión y a menor velocidad, mayor presión. Y para comprobar esto, voy a hacer un par de demostraciones con una hoja de papel y un par de latas. Corrobarando que el principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido y efectivamente el aire es un fluido. Y ¡vamos! Bueno, la primera demostración va a ser con este trozo de papel. A este trozo de papel vamos a soplarlo por la parte de arriba y entonces vamos a observar qué es lo que sucede. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces como pudimos observar que el papel se quedó en un punto, como por decirlo así, horizontal, no se quedó agachado. Entonces, esto se debe a que al principio de Bernoulli, básicamente, se dice que a mayor velocidad, menor presión. Entonces, a menor velocidad del aire por la parte de arriba, entonces va a ser menor la presión. Y a menor velocidad del aire por la parte de abajo, entonces la presión va a ser mayor y hace que el papel se mantenga de una manera horizontal. Y esto es básicamente el principio de Bernoulli. Bueno, la segunda demostración la vamos a hacer con este par de latas y esta pajilla. Bueno, con esta pajilla lo que vamos a hacer es soplar en la parte de en medio y vamos a observar qué es lo que sucede. Bueno, pues entonces esto lo que hace es que el aire que viene a mayor velocidad se concentra en un solo punto de las latas y hace que la presión disminuya. Entonces el aire que está alrededor de las latas hace que se unan en vez de separarse. Y eso es debido también al principio de Bernoulli.